hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar negritos obesos de moza es un postre similar a un bombón compuesto por una cobertura exterior de chocolate va relleno de merengue y con una base de galleta que en su conjunto hace este postre que quede increíble es un poquito entretenido de hacer pero la verdad es que merece muchísimo la pena de todas maneras te voy a decir paso a paso para que no tengas ningún problema e incluso te voy a dar truco cómo hacerlo con o sin molde así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo vamos a comenzar con la receta y lo primero que vamos a hacer será el merengue podemos utilizar el merengue que queramos en mi caso me he decantado por el merengue italiano que ya tenéis un vídeo subido al canal os lo voy a dejar anclado por aquí arriba por si lo queréis ver con más detenimiento y bueno es muy fácil vamos a preparar un almíbar previo a fuego medio vamos a añadir el agua y el azúcar vamos a dejar a que comience a calentar esta mezcla y en el momento que empiece a calentar vamos a coger nuestro termómetro de cocina ya que para el merengue es muy importante que este almíbar llegue a los 120 grados en ese punto lo tendremos perfecto para luego añadir a nuestras claras montadas a punto de nieve y que con esa calor se nos cocinen las claras os recomiendo que tengáis un termómetro de cocina porque podemos contarlo con el reloj pero no será muy exacto en mi caso os lo he contado de todas maneras que desde que rompió a hervir hasta que me alcanzó esos 120 grados más o menos rondó los 7 minutitos ya os digo a fuego medio un 5 de 9 que tiene mi placa pero como os decía haceros de un termómetro porque no son muy caros y luego le vais a dar mucha utilidad te voy a dejar el que tengo en mi página web para que le eches un vistazo abajo en la descripción del vídeo pues bien mientras que este almíbar va alcanzando esos 120 grados en nuestra mambo vamos a añadir las claras de huevo y le vamos a programar 4 minutos a velocidad 4 pasado el tiempo mirar por aquí como tengo mis claras las tengo a medio montar así que ahora vamos a bajarlas bien al fondo de la jarra para que con el siguiente paso se integren perfectamente con el almíbar cerraremos la tapa de nuestra mambo y vamos a quitar el cubilete aquí ya tengo el almíbar que acaba de alcanzarme esos 120 grados vamos a quitarlo del fuego y ya tengo este almíbar en el punto bola que se suele llamar así que de nuevo vamos a volver a nuestra mambo y le vamos a programar 4 minutos a velocidad 4 le vamos a dar a que comience el menú y vamos a coger nuestro almíbar y mientras sigue batiendo las claras lo vamos a ir añadiendo en forma de hilo por el bocal vamos a tener cuidado de que no caiga justamente encima de la mariposa para que no se nos vaya hacia los laterales de la jarra y se integre perfectamente con las claras y con esa calor que queda se vayan cocinando como podéis ver se ha empañado incluso hasta la tapadera así que vamos a dejar a que termine el tiempo y una vez que haya terminado voilà aquí tenemos un merengue italiano perfectamente terminado es uno de los merengue que quedan más estables está buenísimo de comer como podéis ver tiene un color muy blanco muy brillante y bueno como os decía tiene esa estabilidad que estáis viendo en imagen pues ahora directamente este merengue podemos darle infinidad de uso en este caso vamos a preparar el interior de esos negritos o besos de mosa según como los conozcáis así que nada vamos a meter todo el contenido de este merengue en una manga pastelera y ya lo tendremos listo para usar mientras lo usamos y no lo usamos o si lo hemos preparado con anterioridad podemos dejarlo metido en la manga y dentro de la nevera vamos ahora con la siguiente parte por aquí tengo el chocolate negro que es especial para postres y tengo también por aquí el molde que voy a utilizar el molde como podéis ver es de silicona y tiene estas cavidades que son perfectas para preparar este postre de todas maneras no hace falta que os compréis un molde exclusivo para esta receta podéis hacerlo en el molde que tengáis por casa da igual la forma ya que como lo vamos a hacer totalmente casero no importa por aquí es os enseño el mío y si no un poquito más adelante te voy a decir un truco para hacer estos negritos o besos de mosa sin tener que usar ningún tipo de molde por aquí ya tengo el chocolate derretido que lo he llevado al microondas en intervalos de 20 segundos y así ya lo tengo a mi gusto pues ahora vamos a ir añadiendo chocolate en el molde vamos a ir añadiendo una cucharadita y en el momento que ya tengamos este chocolate repartido lo vamos a extender en los laterales del molde para que quede por completo cubierto si queréis también podéis darle la vuelta al molde así de esta manera también se nos va a cubrir pero para no liarla demasiado no desperdiciar demasiado chocolate pues lo voy a hacer así de esta forma que creo que también queda súper bien así que en el momento que tengamos chocolate en cada cavidad vamos a repartirlo por los laterales para que así quede el bombón bien cubierto por aquí estoy terminando ya los últimos que si veis necesario añadir un poquito más de chocolate no hay ningún problema vais a tener suficiente y en el momento que los tengamos todos cubiertos por completo no lo vamos a llevar al congelador 1-10 minutos pasado el tiempo como podéis ver ya el chocolate ha enfriado y ahora sería el momento de rellenarlo con nuestro merengue que por aquí ya lo tengo y vamos a ir llenando cada cavidad con el merengue no lleguéis hasta arriba ya que luego lo tenemos que cerrar con una galleta para que así tengáis un poquito de margen cuando ya hemos rellenado todas las cavidades con el merengue vendría la parte de la galleta que será la base del bombón y yo voy a utilizar estas de aquí que son los son así pequeñitas y me vienen perfectos para el tamaño del molde estas son las que estoy utilizando ya que para este tipo de bombones se le suelen poner unas galletas con base de chocolate así que me vienen perfectas ya que son de chocolate y además como podéis ver vienen perfectas para el tamaño del molde así que nada vamos a irlas colocando si veis que alguna cavidad la habéis rellenado un poquito más de la cuenta no os preocupéis porque luego congela súper bien desmolda súper bien y no vais a tener ningún tipo de problema y si en vuestro caso queréis hacer la receta pero no queréis hacerla con un molde específico pues tenéis que hacer la receta a la inversa vamos a poner en una bandeja papel de hornear vamos a poner abajo la galleta y encima vamos a añadir un montoncito de merengue formando como si fuera un arbolito y lo llevaremos al congelador cuando tengamos la galleta congelada junto con el merengue que esté bien congelada dejarlo aproximadamente como 20-30 minutitos ya lo bañaríais con el chocolate haríais la cobertura o lo sumergeríais en el chocolate así de esa manera queda el merengue bien tapado y lo llevaríamos de nuevo al congelador y ya tendríais vuestros negritos o besos de moza totalmente listos en mi caso una vez que ya le he colocado la galleta vamos a cerrarlas con un poquito más de chocolate en la base para que quede todo bien cerrado y de nuevo nos lo vamos a llevar al congelador unos 10 minutitos o hasta que ya vayamos a necesitar el postre ya que siempre hay que guardarlo en el congelador pasado el tiempo que en mi caso han estado 15 minutitos ya los tengo listos para desmoldar y ya vais a ver que con un molde que sea de silicona es súper fácil vamos a darle la vuelta haremos un poquito de presión y así de esta forma vamos a tener el bombón desmoldado una vez que ya los tengamos así pues lo podemos meter en una bolsita para que nos ocupe mucho menos espacio y tenerlos siempre listos en el congelador pues ya tengo mi postre totalmente terminado que como habéis visto es un poquito entretenido de preparar pero la verdad es que merece muchísimo la pena y si hacéis bastantes como os decía antes los podemos tener listos y preparados en el congelador para esas visitas inesperadas y quedar triunfantes así que os los recomiendo porque son buenísimos en mi caso los conozco como negritos dime en comentarios como los conoces tú la verdad es que ya sean negritos o besos de moza están buenísimos y bueno por aquí voy a hacer la prueba a ver si no la lío demasiado ya que el chocolate queda tan crujiente con ese interior suave de merengue que bueno al partirlo por la mitad me puedo encontrar cualquier cosa pero quiero que veáis como quedan por dentro que creo que una imagen vale más que mil palabras así que nada espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica no te olvides de suscribirte de dejarme tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!